Hemos visto casi todas las casas de la carta natal, así que pasemos a la octava casa en nuestra serie de artículos. ¿Qué significa la casa 8 del horóscopo? ¿Qué información puede revelar sobre una persona? ¿Y cómo puedes utilizar esta información en tu beneficio? Hemos preguntado a los expertos de Astro 7, y compartimos sus respuestas en nuestro artículo. ¿De qué es responsable la casa 8 en astrología? A menudo, los astrólogos se refieren a la casa 8 de la carta natal como la casa de la muerte. En este caso, no informa literalmente sobre ella, sino sobre los cambios que se producen en su personalidad con el paso del tiempo. La casa 8 le habla de los problemas que ha ido experimentando desde la infancia, de algunas inhibiciones que le acompañan a lo largo de su vida y también da información sobre el aspecto sexual de una persona. ¿Cómo sacar provecho de la casa 8 del horóscopo? La octava casa revela las situaciones de riesgo en la vida del nativo, las amenazas y los peligros, pero hay otra cara de la moneda. Dos puntos donde hay espacio para el riesgo, y para salir de la zona de confort, también hay improvisación, el componente creativo de la vida. Es una liberación de los marcos, y las plantillas que a menudo nos limitan en nuestra vida cotidiana. Si está acostumbrado a hacerlo todo según las reglas, la casa 8 del horóscopo le traerá muchas dificultades, pero si en su vida hay espacio para aprender cosas nuevas, para la improvisación, para una cierta dosis de curiosidad y para aprender de los errores, Entonces esta sección de la carta natal puede revelarle excelentes oportunidades de autorrealización. Si tiene la casa 8 del horóscopo Si tu carta natal tiene uno o más planetas en la casa 8, merece la pena prestarles especial atención, esto indica una posición débil del planeta, y por tanto de las cualidades y datos que porta, el cuerpo celeste conectará sólo en situaciones de emergencia, cuando Para resolver el asunto necesites poner la máxima atención y esfuerzo, pero para fortalecer el apoyo de los planetas en la casa 8 es bastante realista, los astrólogos tratan regularmente estas cuestiones, en una consulta individual. Peligros de la casa 8 en astrología Si un nativo tiene planetas en la casa 8, la posición débil de los cuales no funciona, entonces él está familiarizado con sentimientos, tales como la ansiedad y la tensión constante, que está en constante movimiento de una crisis a otra, ya menudo no pueden entender, por qué todo se desmorona alrededor, y los planes de ir en un escenario imprevisto. Por lo tanto, es muy importante tomar los planetas de la casa 8 bajo control. Planetas Luna no es raro que este tipo de natividades tengan problemas persistentes desde la infancia debido a la relación con su madre. Una persona con luna en 8 va a casa es a menudo ansiosa, y no puede relajarse debido a una constante sensación de ansiedad. Mercurio uno de los pocos planetas positivos en esta casa Estas personas se sienten fácilmente atraídas por las ciencias, por lo que se convierten en científicos de éxito. Marte en la casa 8 Marte se manifiesta perezosamente, el nativo está inerte. Sin embargo, en situaciones de crisis que requieren concentración y decisiones rápidas, estas personas tienen éxito. Júpiter este planeta en la octava casa genera o bien una actitud radical ante todo lo que sucede, o bien una negación e indiferencia completas. Venus Las personas con Venus en la casa 8 experimentan constantemente diversos trastornos en su vida personal, independientemente del sexo. Sin embargo, al mismo tiempo, no pueden estar sin ellos, una pareja sencilla y estable o un rechazo total del romanticismo les hace infelices. Saturno a los nativos con Saturno en la casa 8 se les desaconseja encarecidamente pedir dinero prestado. A las personas con este planeta les resulta muy difícil devolverlo y salir de deudas, ya que Saturno crea literalmente acontecimientos negativos imprevistos uno tras otro en estos casos. Urano Los nativos son muy propensos a los accidentes, ya que Urano trae muchos cambios repentinos, no siempre positivos. Deben tener cuidado con los viajes en avión, el trabajo con electricidad y las actividades propensas a las lesiones. Neptuno Las personas con influencia de Neptuno son muy persuasivas, y a menudo son víctimas de estafadores. También corren el riesgo de sufrir intoxicaciones etílicas y sobredosis de sustancias psicotrópicas, ya que los propios nativos suelen tratar de escapar de la realidad para adentrarse en el mundo de sus ilusiones. Plutón Este planeta ayuda al nativo a templar el carácter en situaciones difíciles de la vida y le brinda buenas oportunidades financieras. A menudo, las personas con Plutón en la casa 8 se vuelven ricas, exitosas y tienen poder. Casa 8 En los signos del Zodíaco Aries Las personas con la casa 8 con Aries están seguras de que son las más indicadas para entender en cualquier asunto. Por lo tanto, a menudo insistentemente dar consejos, ya a menudo no solicitada. A su vez, les desagrada mucho cuando alguien se da consejos a sí mismo. Tauro Las personas con la octava casa en Tauro tienen una gran relación con el dinero ajeno, siempre saben cómo ahorrar, multiplicar y dónde invertir. Al mismo tiempo, son bastante indiferentes a su situación financiera y prefieren limitarse a ahorrar dinero, ya que no es su principal prioridad. En la vida, Géminis los nativos son muy curiosos por naturaleza, y esto se aplica a los temas incómodos prohibidos, lo que resulta muy alarmante. Y en ocasiones asusta a sus interlocutores. Al mismo tiempo, las personas con la casa 8 en Géminis sinceramente no entienden lo que hacen mal, porque no quieren ofender a nadie. Cáncer A diferencia de las personas con la octava casa en Géminis, estos nativos no pueden hablar de temas puramente personales con la mayoría de la gente, esta información sólo están dispuestos a compartirla con los más allegados. Esto conduce a una cierta reticencia en otros asuntos, por lo que las personas con una casa 8 en cáncer deberían esforzarse por mantener una comunicación más relajada con los demás. Leo Los nativos se sienten muy atraídos por la capacidad de mantener todo bajo su control, por lo que se convierten en excelentes gestores. Y son buenos administrando los presupuestos de las empresas. Además, estas personalidades se interesan mucho por los significados más profundos, y los misterios del mundo que les rodea. Virgo Los nativos con la octava casa en Virgo son personas súper precavidas que tratan de averiguar todos los detalles y posibles riesgos en todo. Rara vez son víctimas de fraudes financieros. Sin embargo, al mismo tiempo el deseo de llegar a los más mínimos detalles, y por menores también están presentes en las relaciones personales, lo que aumenta el número de conflictos, y el nivel de insatisfacción con su pareja y amigos. Libra Las personas con la casa 8 en Libra necesitan buscar una pareja fiable, a la que puedan confiar todos sus miedos y preocupaciones. Con tal persona se sentirá emocionalmente cómodo, y también el segundo compañero afectará positivamente a la condición financiera del nativ. Vale la pena señalar que las relaciones exitosas estas personas pueden construir a través de la intimidad física, ya que a su vez, afectará positivamente el lado emocional. Scorpio Scorpio Las nativas se interesan mucho por los campos de la filosofía y la religión, los misterios de la vida y la muerte atraen fuertemente a estas personas. A menudo, las personalidades con la octava casa en Scorpio no temen a la muerte, pues la ven como un viaje hacia ese mundo en el que tienen algo más que aprender. Sagitario Estas personas filosofan sobre su experiencia vital, analizándola constantemente. Dejan que todos los acontecimientos pasen a través de ellos. Los nativos también se ven implicados en cuestiones de vida o muerte, la mayoría de las veces como consecuencia de la pérdida de seres queridos. Capricornio Las personas con la casa ocho en Capricornio invierten todos sus recursos en sus hijos, y en todo lo que dejarán como legado. Después de ellos, ya que les preocupa lo que sus descendientes recordarán de ellos. No es raro que también inviertan en las artes por la misma razón. Acuario Los nativos están constantemente en busca de algo nuevo en todos los ámbitos, desde el aprendizaje hasta el sexo y otros placeres. Este ansia suele afectar negativamente a la situación financiera de las personas con una octava casa en Acuario, ya que no se limitan. Si pueden adquirir nuevas experiencias y conocimientos. Piscis Recuerposucionarios Por la funcionalidad Por la puntuación Si piscis Piscis Gracias por ver el video.